Hace 50 años, el Papa Pablo VI los visitó en un campo nómada y ahora ellos devuelven la visita a un Papa. Más de 5.000 personas gitanas se reunieron con Francisco en el Aula Pablo VI. Han ofrecido al Papa lo mejor que tienen, su alegría en forma de bailes y también su música. Francisco además escuchó sus testimonios. Incluso esta joven, María, le pidió que sea él quien la bautice. El Papa comenzó su discurso con un saludo en romaní. Les dijo que conocía sus problemas e inquietudes y por eso pidió que se erradiquen los prejuicios hacia ellos. Quería que también por su pueblo se descanse a una nueva historia, a una rinnovada historia, que se volvió en la página. Ha llegado el tiempo de desradicar prejuicios seculares, preconcimientos reciprocales y difidencias que espeso son a la base de la discriminación, del racismo y de la xenofobia. Del mismo modo, les pidió que sean buenos cristianos, evitando las peleas, los engaños y la falsedad. Cari amici, non date ai mezzi de comunicazione e a l'opinione pubblica ocasioni per parlare male di voi. Voi stessi siete protagonisti del vostro presente e del vostro futuro. Les invito a que contribuyan al progreso de la sociedad. También les pidió que sigan el ejemplo del beato ceferino Jiménez Maya, el primer beato gitano que murió mártir en España durante la persecución religiosa de los años 30. Y antes de marcharse, el papa coronó al niño Jesús y a la virgen de los gitanos y rezó ante ella.